Hola de nuevo a todos. Muy bien, por respeto a las personas que se conectaron a tiempo, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Este webinar es cómo lograr altos rendimientos en el cultivo de caña de azúcar y está impartido por el ingeniero agrónomo Efraín Brambila. Él es agrónomo de Netafim. Es regresado a la Universidad de Guadalajara con experiencia de 12 años como encargado de Departamento Agronómico en la Asociación de Cañeros CNPR, especialista en biotecnología para cultivo in vitro por el Instituto de Investigación de Caña de Azúcar en Cuba y actualmente tiene 9 años de experiencia aquí con nosotros en Netafim como agrónomo especialista en fertirriego para cultivos tropicales y subtropicales. Ingeniero, bienvenido. Podemos comenzar. Gracias, Eli. Muy buenas tardes a todos, compañeros cañeros. Directivos de organizaciones cañeras, NCS, NPR y demás. También directivos de los corporativos, de los ingenios azucareros del país y del extranjero. Y a todos aquellos quienes están involucrados dentro de este mundo de la industria del azúcar, de la producción de caña para la extracción del azúcar. Sean todos ustedes bienvenidos, reciban un caluroso abrazo, hombre, y una fuerte bienvenida a esta serie de pláticas que vamos a tener durante estos dos días. El día de hoy vamos a tocar los altos rendimientos en general. El día de mañana vamos a ver los KPIs, prácticamente cuáles son los indicadores que nosotros tenemos que seguir puntualmente día a día, semana con semana, mes con mes, para lograr altos rendimientos. Desde el mundo de la ingeniería podemos conocer que ya todo lo podemos medir, todo lo podemos evaluar, y los cultivos agrícolas no son excepción. Desde el mundo de la ingeniería industrial tenemos estos conceptos, desde el mundo de la administración tenemos conceptos tales como las auditorías, desde el mundo de la ingeniería el seguimiento de procesos. Lo que vamos a platicar en estos dos días tiene que ver cómo, desde el mundo de la agricultura, integramos los procesos administrativos y los procesos de ingeniería para lograr altos rendimientos, high performance, en el cultivo de caña de azúcar. Así es de que no se lo pierden, abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Pues nada, la mayoría de ustedes seguramente me conocen, por ahí tengo varios videos en mi canal de YouTube, hablando de diferentes tópicos, en particular de cultivos tropicales, pero siempre enfocados al tema de riego por goteo de riego presurizado. Su servidor, Efraín Brambila, soy tapatío, nacido aquí en Guadalajara, pero radico desde hace más de 30 años en Autlán de Navarro. Soy la tercera generación de gente que está involucrada con el sector azucarero. Mi abuelo fue tenedor de libros en El Trapiche del Zapotillo, en Casimiro Castillo, en La Resolana, y aquí en Jalisco. Mi papá es productor de caña de azúcar. Y pues esta es la tercera generación. Mis hijas también se están dedicando al negocio, así es de que ya vamos sobre la cuarta generación. Soy productor de caña de azúcar para el ingeniero Melchor Ocampo, donde trabajé alrededor de cinco años como encargado del Departamento Agronómico, también del Departamento de Producción de Plantas in Vitro, con una capacitación en La Habana, en el Instituto de Caña de Azúcar. Cultivo in vitro de caña de azúcar y producción de organismos benéficos. Tengo ya 10 años trabajando para esta gran empresa, Netafin. Y aquí fue donde realmente conocí a fondo cuáles son las principales ventajas para pasar de hacer una agricultura tradicional y convencional para hacer una agricultura de alto rendimiento. Caña de azúcar es una agricultura, es un cultivo de alto valor. Y miren que lo decimos nosotros los cañeros, definitivamente. Y hoy más que podemos estimar precios promedios por tonelada de caña de azúcar en la mayoría de los ingenios, de arriba de los mil pesos por tonelada. Si estimamos que los rendimientos promedios del país andan alrededor de las 60 toneladas, pues estimemos que el productor promedio ya ahorita tiene que andar recibiendo más de 60 mil pesos por hectárea, menos gastos. Entonces, ¿qué más? Pues esto como parte introductoria, invitarlos a todos ustedes, por favor, formulen sus preguntas, comentarios, críticas a estas dos charlas que vamos a tener. Voy a partir aproximadamente los próximos 60 minutos con estos diferentes temas. Además, el día de mañana seguimos con otros 60 minutos. La idea es que este ejercicio dure dos horas. Voy a dejar prácticamente una hora para tener la posibilidad de interactuar con todos ustedes a través del chat. Así es de que, por favor, siéntanse con toda la libertad de plantear cualquier cantidad de temas que, por favor, ustedes quieran desarrollar, pueden particularizar. Oye, mi parcela, tengo tal volumen de agua, tengo estas situaciones. Prácticamente he conocido la mayoría de los ingenios de la República. Así es de que seguramente si me dan la ubicación de su ingenio o el nombre de su ingenio, seguramente voy a tener una visión de qué región estamos hablando. De igual manera, si están conectados de Centroamérica, de países hermanos latinoamericanos, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, etcétera, por favor, no duden en hacer sus comentarios. Conozco algunas regiones de estas latitudes. Pues bien, empezamos. Como les comentaba, en este primer día vamos a ver acerca del manejo adecuado de la siembra para tener una alta densidad. Posteriormente vamos a hablar del manejo del fertirriego, la fertilización. Riego por goteo no se puede ver solo como una fuente de riego, sino que va aparejado con el término de fertilización. Por eso la palabra está acuñada como fertirriego. Y vamos a ver cómo monitoreamos, porque hasta ahorita sabemos que con el riego por goteo podemos regar, podemos fertilizar, pero las tecnologías hoy nos permiten monitorear vía remota a través de nuestros dispositivos móviles. O por qué no decirlo, también ya tiene bastante tiempo el hecho de que podamos monitorear con los tensiómetros. Es una herramienta que tiene desde finales de los 80, muy difundido sobre todo en cultivos bajo techo como invernaderos. Es donde principalmente se veían en los 80, a lo largo de los 90, cómo toda la tecnología de cultivos bajo techo poco a poco ha venido migrando hacia los cultivos extensivos, como es el caso de caña de azúcar, maíz, etcétera, frutales también. Así es de que estas tecnologías para estos cultivos en invernadero, poco a poco ya los vemos incorporados a lo que es la agricultura extensiva, a la agricultura de campo abierto, llámense plátanos, llámense papayos, llámense piñas, llámense maíces, frijoles. Prácticamente hoy en día toda la agricultura tiene acceso a la alta tecnología, a la agricultura digital, al digital farming. Pues bien, el día de mañana se pone la cosa más sabrosa, más interesante, sobre todo con la interacción de sus comentarios, porque nos vamos a subir a la determinación de cuáles son justamente las variables que afectan el alto rendimiento. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros tenemos que estar evaluando todos los días, desde que hacemos la preparación de suelo hasta que hacemos la cosecha? Y es aquí donde nos vamos a dar gusto de estar escuchando todos sus comentarios. Igual, si me equivoco, estoy diciendo cosas que ustedes saben que no son ciertas, no tengan empacho en ponerlas porque, créanme, estamos en confianza, estamos entre cañeros. Sabemos del cultivo, así es de que puede haber cosas que yo comente que no tengan que ver necesariamente con las condiciones de su región. Yo, como les digo, soy productor de caña de azúcar, de Autlan, Jalisco, del ingenio Manchoro Campo, y tenemos condiciones muy particulares, fundamentalmente que las precipitaciones aquí no son mayores a 700, 800 milímetros. Obviamente, no se compara con precipitaciones de 2.000 milímetros que se ven en el ingenio de la joya o en San Rafael de Puctec, en la península. Pero voy a empezar a hablar acerca de estos temas. También mañana vamos a ver acerca del contenido de yemas viables, el porcentaje de despoblación, cómo calcularlo, ¿sí? La determinación de tallos molederos, bien importante, la determinación de peso por tallo, y finalmente la estimación de la cosecha. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, oye, me están reportando un par de usuarios que se escucha una interferencia, creo que son tus audífonos. Podemos intentar sin los audífonos, perdón por interrumpir. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, una disculpa, trae estos audífonos que de pronto a lo mejor hicieron algo de interferencia. Bueno, entrando en materia, ¿dónde estamos parados en México? ¿Cuál es el rendimiento promedio? Y aquí tengo una lista de cuáles fueron los rendimientos por estado. Como podemos ver, Campeche con 45 toneladas. No olvidemos la sequía que tuvimos en 2019, que fue muy, muy problemática, no solamente para Campeche, sino para diferentes estados del Golfo hasta Tamaulipas. Colima, alrededor de 80 toneladas, ya para esta zafra incrementaron bastante el rendimiento. Para la zafra 2021, se llegaron a rendimientos récord en producción. No son los datos de la zafra 2021. Justo se estaba haciendo el corte y los datos que traigo son de años anteriores. En Chiapas, alrededor de 80 toneladas, para Jalisco traemos alrededor de 90 toneladas por hectárea. El ingenio de Tamazula estaba registrando, si no me equivoco, y los amigos cañeros de Tamazula, que por cierto, un saludo, ya que son el ingenio que mayor superficie de riego por goteo tiene en el país, con cerca de 10.000 hectáreas de riego por goteo. Ellos andarán alrededor de las 115 toneladas por hectárea. Superaron a Melchor o Campo, que sacamos, si no me equivoco, alrededor de 110 toneladas por hectárea. Pero eso es considerando las cañas, tanto de cualquier tipo de riego. En el caso particular del rendimiento de Tamazula con goteo, y estamos hablando de plantas, ocas, resocas, hasta R5, R6, R7, cuando se volvía en promedio, de aproximadamente de 165 toneladas. Ese es un dato bien interesante. Lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir desmenuzando. ¿De dónde viene ese rendimiento? Michoacán con 84, Morelos, ustedes saben que se encuentran los ingenios más productivos, toneladas por hectárea y de azúcar, por las condiciones en las cuales ellos se encuentran. Además, que son muy trabajadores, excelentísimos cañeros. Nayarit, Oaxaca, Puebla, pues no sería la excepción, porque ahí se encuentra, si no el mejor ingenio, pues se encuentra siempre entre los tres primeros lugares. Así es de que también con bastante riego por goteo, pero finalmente es una zona muy privilegiada, con excelentes técnicos, con un excelente grupo cañero, un grupo azucarero, el grupo Zucarmex, justamente. Entonces, están haciendo siempre, siempre ellos han hecho muy bien las cosas y se nota, se nota este año. Y, pero también, pues tenemos regiones que sus rendimientos andan, Quintana Roo, 60 toneladas, tenemos ahí muchos problemas de drenaje, vamos a abundar en temas de drenaje, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. La media nacional andará alrededor de las 65, tal vez este año ya se superó un poquito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente arriba del 60% de la producción de caña de azúcar es de temporal. Y fundamentalmente se encuentra en la zona Golfo, en el Atlántico mexicano, donde, pues prácticamente son precipitaciones elevadas aproximadamente seis o siete meses del año. Eso hace que la agricultura de caña de azúcar de temporal persista sin necesidad de riego. Por otro lado, tenemos la condición de los ingenuos que nos encontramos en el Pacífico, considerado como el trópico seco, aunque somos regiones tropicales, pero las precipitaciones son más bajas de los 900 milímetros. El trópico seco se define como aquella región donde la lluvia es menor que la evaporación. Y trópico húmedo, que sería prácticamente todos los estados del sureste y fundamentalmente todos los estados del Golfo de México y particularmente los ingenuos azúcar, los estados azucareros, que tienen precipitaciones arriba de sus evaporaciones. Siempre vamos a andar en estas regiones arriba de 1,500 milímetros. Acá el tema es cómo está distribuido. Entonces, resumiendo esta lámina, el rendimiento promedio de riego por goteo en el país, más o menos ubicando las superficies que tenemos nosotros instalados como Netafin a nivel nacional, que estamos hablando de cerca de las 10,000 hectáreas ya, las primeras se instalaron alrededor de 1998, consolidándose muy fuerte en Tamazula en el año 2000. Y aprovecho para enviarle un saludo a todos los productores cañeros que estuvieron a la vanguardia en este año. Mario Íñiguez, Salvador Farías en Tamaulipas, el médico Octavio Godoy, el médico Héctor Roesner, ambos en Auclán, y varios productores a nivel nacional. También no tengo que omitir a René en Tamaulipas. Un saludo. Ellos han sido productores de caña que implementaron riego por goteo desde hace más de 20 años y hoy por hoy son los que, y junto con muchos más, conforman esta superficie de aproximadamente 10,000 hectáreas de riego por goteo con rendimientos promedios de 150 a 155 toneladas desde la planta hasta la 1R3, 1R4, 1R5. En el camino han habido experiencias de las cuales vamos a comentar aquí que han tenido algunas situaciones y que no han logrado darle la vuelta a la tortilla. Hablar de riego por goteo o de cualquier tecnología, en caña de azúcar o en cualquier cultivo, no solamente es hablar de las cosas bonitas, no solamente es hablar de la fachada de la casa, sino que aquí vamos a hablar de todos los problemas contra los que nos enfrentamos los agricultores y que justamente esa es la experiencia de Netafim, saber y conocer cuáles son los problemas en los cuales nos podemos enfrentar y la gran ventaja es de que en Netafim, con el respaldo internacional que tenemos de experiencias en Sudáfrica, de las experiencias de Centroamérica, de las experiencias de Australia, de las experiencias de la India, de las experiencias de China, existe una gran cantidad de ingenieros agrónomos, especialistas en caña de azúcar a nivel mundial que constantemente estamos interactuando con la información de cuáles son los problemas que se le presentan día a día al agricultor en general y al agricultor cañero en lo particular para que sean resueltas y previstas todas estas situaciones que afectan a un muy buen rendimiento. Entonces, pasamos a la siguiente gráfica donde voy a hablar específicamente de esto, de la superficie. Bueno, me adelanté ya un poquito, tenía que haberla puesto esta gráfica antes. Entonces, les comentaba alrededor de 9.500 hectáreas en Tamazula con un rendimiento promedio de 155 toneladas. Aproximadamente son cañas que se cosechan como la mayoría de los eugenios a los 12 meses. En el ingeniero Melchor Ocampo, que es de Zucarmex, aproximadamente esta gráfica mostraba un rancho que se implementó de 130 hectáreas. Ya al día de hoy se cuenta con aproximadamente cerca de 2.000 hectáreas de riego por goteo en Melchor Ocampo. En Colima, alrededor de 100 hectáreas. Tamaulipas, 150 hectáreas. Veracruz, 800 hectáreas. Ahí un saludo a todos los productores de caña de azúcar de Veracruz, el principal estado productor de nuestro país. Y donde tenemos ingenios que están trabajando ya con riego por goteo y que han tenido justamente el seguimiento en cuatro ranchos particulares. Ahorita voy a ahondar en cada uno de ellos. Ranchos que ya su superficie es mucho mayor que la del agricultor cañero normal. Estamos hablando de que si el agricultor promedio de caña de azúcar tenemos entre 5 y 10 hectáreas, los trabajos que hemos estado haciendo en Veracruz rondan en ranchos de aproximadamente 300 hectáreas. Entonces, el manejo tiene que ser diferente como lo vamos a mencionar justamente en este foro. Esto nos da un aproximado de cerca de 10.000 hectáreas a nivel nacional de riego por goteo. Pues bien, ya comentaba hace rato de cómo se riega la mayor parte de caña de azúcar en el país. Fundamentalmente, tenemos la caña temporal ya prácticamente para los ingenios del Golfo y para los ingenios del Pacífico, pues este sistema que todos nosotros conocemos, el riego rodado, que por décadas y siglos hemos utilizado en el país y en todo el mundo para regar cultivos como maíz, como caña de azúcar y como banano y como todos los cultivos que se han regado a lo largo de la historia. Desde la cultura egipcia ya se utilizaba este método de riego, así es de que es un método de riego que el agricultor lo conoce muy bien y poco a poco se ha ido siendo más eficiente. En México, la mayoría de las unidades de riego de los distritos de riego del país cuentan con tecnificación y se ha llegado incluso a conducir los canales principales a través ya de tuberías de grandes dimensiones para poder lograr una mayor eficiencia y finalmente poner hidrantes en las parcelas o tomas granjas. A partir de esta toma granja lo que vemos normalmente son tuberías de multicompuerta. Esto ha logrado que se eviten desperdicios de agua pero aún así la fotografía que vemos donde la parte baja del terreno está anegada por más eficiente que se logre tener un distrito de riego y por más bien nivelado que esté el terreno siempre vamos a tener encharcamientos con este tipo de riego rodado que es el que predomina en la mayoría de los ingenios de riego del país. Esto genera sales, genera malas germinaciones, genera exceso de maleza y por lo tanto no nos permite dar el salto a los altos rendimientos. Este es un dato muy importante. Además, el riego rodado lo tenemos que dar si bien nos van, si tenemos un distrito de riego eficiente, pues a lo mejor nos darán el agua cada 35 días. Pero si están como en algunas regiones donde el agua o donde el riego solamente es de auxilio, pues solamente tres y si les va bien cuatro riegos en la temporada seca les van a dar y esto pues definitivamente solamente como dice la palabra son riegos de auxilio para que no se muera la caña, pero no son para hacer rendimientos favorables. Pues bien, y aquí la pregunta es la siguiente, ¿cuánta agua necesita la caña para hacer un alto rendimiento? Ya lo comentaba al inicio de la plática que los ingenios del trópico húmedo, las precipitaciones tienen que andar rondando arriba de los 1500 milímetros, pues bien, la caña de azúcar trae una necesidad de 1700 milímetros aproximadamente, esto en litros son 17 millones de litros por hectárea, para producir 60 toneladas de caña, para producir 6000 kilos de azúcar, 17 millones de litros, obviamente aquí estoy contando el agua de lluvia, pero aún así es un volumen altísimo, ¿verdad? el que se requiere para producir un volumen determinado de azúcar, va a depender de en qué región estemos, habrá regiones que van a producir 60 toneladas de caña y por lo tanto 6 o 7 toneladas de azúcar, habrá regiones donde se producen 100 toneladas por hectárea y van a sacar 13 toneladas de azúcar, pero acá el foco es darnos cuenta del volumen de agua que se necesita para sacar un rendimiento, un alto rendimiento en caña de azúcar. Si se fijan ustedes, aquí dice en la lámina volumen de agua requerido para una producción de 200 toneladas y vamos a hablar en este foro del high performance, del alto rendimiento y si vamos a hablar de alto rendimiento en caña tenemos que hablar de alto rendimiento que son 200 toneladas por lo menos en el primer corte, pero no bajar de 130 toneladas para traer una media de 150 que son los datos que el día de hoy en las más de 10 mil hectáreas de caña de azúcar tenemos. O sea, son datos estadísticos del rendimiento promedio que en cualquiera de los ingenios se pueda registrar los estimados de cosecha y ver los rendimientos por tonelada de todas las regiones que hay. pues bien y entrando pues ya justamente en materia como dice aquí en esta gráfica en esta lámina ¿cómo lograr altos rendimientos en caña de azúcar con riego por botella? Llegó el momento de enfocarnos en el tema. Lo primero con lo que hay que partir es justamente con ingeniería de procesos y con auditorías de campo y estos conceptos no vienen de la agricultura tradicional vienen de la ingeniería industrial y vienen de la administración de empresas. Cuando se combinan estos dos elementos es aquí que vamos nosotros a llevar un seguimiento puntual y específico en un proceso productivo que es llegar a 200 toneladas de caña de azúcar día a día tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y supervisar que se ha hecho correctamente esa es la clave ustedes tendrán que partir o tendremos que partir de una columna en la cual se encuentren todos los procesos que nosotros vamos a desarrollar y que los vamos a comentar en nuestro foro desde el volteo cuando vamos a hacer una renovación la siembra perdón la rastra la preparación del suelo identificar la semilla adecuada hacer la selección de las yemas que sean viables que no estén enfermas evitar llevar malezas a campo hacer el corte en la fecha adecuada de la semilla etcétera y vamos a nosotros identificar si esto se realizó o no se realizó por eso nosotros vamos a programar todas estas actividades y las vamos a colocar en una fecha específica es muy común que nosotros decidimos voltear nuestra caña el momento en que nos cosecharon vamos a pensar me cosecharon en el mes de enero y yo tengo que tener listo mi campo para que en el mes de junio hacer la siembra entonces yo tengo prácticamente cinco meses para hacer la preparación de mi suelo perfectamente siempre incluso hay que considerar dejar un año de descanso para incorporar leguminosas hacer una siembra de alfalfa hacer una siembra de frijol o de chichar o gandul simplemente hacer abonos verdes por lo menos dejar descansar un año nuestro nuestro campo todos sabemos que la mayoría de los cañeros tenemos 30 años con la caña que no la hemos volteado incluso pero la práctica correcta sería entonces por lo menos cada siete años o en cada volteo dejar un año de descanso esto nos permitiría si es posible claro claro está hacer una correcta preparación del suelo que también tiene mucho que ver no solamente meter la rastra y meter el arado y meter el subsuelo y hacer el surcado sino buscar el punto exacto que nosotros vamos a requerir para hacer el surcado y hacer la inyección de la manguera hacer la aplicación de los herbicidas con un cronograma de actividades nosotros vamos a identificar el día y los insumos necesarios que yo requiero para hacer el trabajo en cinco hectáreas o en 500 hectáreas cuál es el volumen de maquinaria que necesito para cinco hectáreas o para 500 hectáreas si yo tengo un proceso de establecimiento de siembra tengo que conocer los tiempos y los movimientos para hacer el acarreo de la semilla para conocer cuántas personas yo voy a necesitar para que hagan el corte para saber cuántos tractores son necesarios para hacer la aplicación y la inyección de la manguera en campo al mismo tiempo que estoy haciendo el surcado entonces con un calendario de actividades vamos a poder identificar en qué momento preciso se están haciendo y se programaron las cosas obviamente yo no puedo llegar al momento en que tengo que conseguir el tractor sin tener los recursos financieros para hacer el pago correspondiente de los insumos ya todas estas cuestiones parten de un presupuesto que se hace anteriormente todos los que estamos involucrados en la industria azucarera sabemos que los ingenios preparan un presupuesto anual un año antes para poder hacer la adquisición de todos sus insumos es así también nosotros como cañeros cuando tenemos un proyecto en puerta de alto rendimiento tenemos que saber al centavo cuántos dineros vamos a necesitar para qué tipo de insumos y qué insumos son los necesarios y de calidad para utilizarlos entonces cada uno de estos puntos el volteo el subsuelo tiene un manual de descripción que en estos dos días no voy a profundizar tanto pero podemos buscar el contacto para los interesados y ponérselo sobre la mesa en cada uno de sus proyectos desglosado punto por punto para que ustedes tengan la seguridad de que cada acción que van a llevar a cabo en su campo se va a ser perfecta o casi perfecta porque en la agricultura es un poquito complicado ser perfectos de tal manera que si vamos a hablar de la semilla tenemos que identificar el mejor semillero porque ya la semilla me va a costar vamos a decir en mi región puede andar alrededor de 1200 pesos toneladas de semilla pero yo quiero que esa semilla sea de primera calidad que esa semilla no lleve gusano barrenador que la mayoría de sus yemas sean viables que yo pueda identificar en un metro lineal 25 yemas viables ahorita vamos a tocar esos puntos pero en este particular estoy siendo tan insistente en que si yo no tengo un cronograma de actividades y si yo no tengo una estrategia de auditoría de todas estas actividades yo no puedo llegar a los altos rendimientos porque cada uno de los conceptos hay que dominarlos a la perfección hay productores habemos productores que creemos que dominamos muy bien la preparación de suelo pero mandamos maquilar el terreno y resulta de que el tractorista que contratamos pues él saca de su trabajo y no nos hizo el trabajo adecuado que se requería entonces nosotros como conocedores del campo tenemos que ir y supervisar que el trabajo ha quedado hecho a la perfección yo no puedo ir al campo a esperar altos rendimientos y que en el momento del surcado yo me encuentro terrones de 6 pulgadas eso no se puede llegar a tener altos rendimientos con una preparación difícil yo tengo 7 años por delante donde estoy buscando rendimientos superiores a las 180 toneladas y yo no me puedo dar el lujo que en los 3 meses más importante de los próximos 7 años haber hecho mal las cosas por eso es bien importante que para este cronograma de actividades tengamos bien definido cada uno de los diferentes pasos hasta el tapado oye yo voy a tapar manual cuál es el protocolo que yo les voy a decir la tapa tiene mucho que ver con que se haya preparado bien el terreno yo no puedo tapar una caña con un terrón de 2 pulgadas y esperar germinar con el riego porque no existiría la capilaridad necesaria para que se humedezca correctamente la semilla y esta pueda germinar entonces cada paso existe una descripción del proceso y estos son temas de ingeniería que cuando ustedes van a hacer un automóvil de la marca que ustedes quieran lo pueden lo pueden hacer en Brasil o lo pueden hacer en México o lo pueden hacer en Alemania pero se tiene que respetar el proceso y la descripción específica de qué es lo que se busca en agricultura si queremos tener alta rentabilidad a pesar de que estemos manejando un cultivo extensivo pero que sea altamente rentable tenemos que someternos al análisis de proceso y a las auditorías de campo que estén supervisando estos procesos cómo se riega la caña con goteo cuando nosotros hablamos del riego por goteo le estamos dando cada 30 centímetros o cada 50 centímetros va a depender de la distancia que yo tenga el gotero agua no hay una agricultura de mayor precisión que la del riego por goteo porque cada 30 centímetros o cada 50 centímetros yo tengo un gotero que me está proporcionando la cantidad específica de agua cuando en ETAFIN hacemos un diseño de riego a la medida de cada terreno nosotros pedimos un estudio topográfico de curvas de nivel un análisis de suelo y un análisis de agua esto nos va a permitir y obviamente el aforo del pozo o de la fuente de agua que tenemos en campo esto nos va a permitir hacer una ingeniería de procesos para proponerles a ustedes la red más apropiada y económica para hacer llegar ese litro por hora que yo voy a necesitar en cada gotero ¿cuál es la diferencia del riego por goteo al riego por gravedad o al riego por aspersión? la diferencia se llama tener un suelo en capacidad de campo la capacidad de campo no es otra cosa que el nivel óptimo de humedad que el suelo necesita donde no hay estrés donde la planta está en las características ideales para su crecimiento y para su alimentación si yo tengo un suelo franco tomo un puño de tierra lo aprieto con el puño al abrirlo este no se tuvo que haber desquebrajado y tampoco tuvo que haber tenido pérdida de humedad o sea goteado eso me indica que el suelo está en capacidad de campo hoy en día cuando nosotros presentamos un proyecto ante ustedes les decimos cuántas horas por día o por semana tienen que regar para siempre estar en estas condiciones de capacidad de campo además todos los proyectos en el tafin están cotizados ya con sensores en campo que nos van a permitir estar observando en nuestro celular a través de una aplicación que siempre estoy en capacidad de campo si ustedes son inversionistas desde su computadora pueden estar viendo si su inversión está siendo bien manejada por sus agrónomos por sus encargados de tal manera que ustedes ya saben que según los estudios que se realizaron de suelo la capacidad de campo tiene que estar alrededor del vamos a poner un ejemplo 30% si por algún descuido de los operarios este porcentaje llega a 15 quiere decir que su inversión está mal manejada por eso es que les comento estos esquemas de alto rendimiento tienen mucho que ver con procesos administrativos y con procesos de ingeniería en ingeniería y en cualquier fábrica en cualquier industria son los ejes fundamentales para lograr el éxito de las producciones y de los rendimientos económicos la observación de cada factor en tiempo real si ustedes compran un sistema de riego y no tienen sensores de humedad que los puedan estar monitoreando por lo menos una vez al día su inversión está en el limbo no la estamos viendo qué es lo que está sucediendo estos sensores cada 5 minutos les están presentando a ustedes igual que una estación climatológica cuál es el porcentaje de humedad en el cual se encuentra su suelo y esto aplica para cualquier cultivo donde tengamos un sistema de riego por goteo para qué para lograr altos rendimientos qué otra cosa tenemos que conocer nosotros para el sistema de riego por goteo en caña el sistema radicular cuál es la profundidad de raíces que yo necesito tener para darle la humedad necesaria con el bulbo húmedo esta fotografía la tomé en Guatemala en uno de los ranchos en el municipio de Escuintla ellos hacen un lavado de las raíces para poder observar el sistema radicular o poder observar la raíz y le meten unos como tutores para poder agarrar la caña y que no se caiga pues entonces aquí no sale en la foto pero había unos postes que estaban deteniendo a la cepa completa esta cepa nos dice muchas cosas acerca de cómo lograr altos rendimientos en caña de azúcar número uno pues la raíz saludable es una raíz que se ha extendido en función del riego por goteo obviamente es una caña regada con riego por goteo dónde está ubicada la manguera la manguera está ubicada abajo de la cepa pero no para que la ahorque la raíz sino para que no la intervenga solamente el riego por goteo tiene que proveer del agua al bulbo húmedo ahorita vamos a ver unas fotos para que la raíz esté satisfecha y se le estén entregando los nutrientes que otra foto estamos que otra cosa vemos en esta fotografía los tallos tenemos tallos primarios secundarios y terciarios no tenemos más porque sí es cierto es una variedad que los puede definir cp 72 2086 donde ya prácticamente tallos molederos esta fotografía puede ser que tenga ocho meses obviamente está deshojada la caña pueda observarse la salud vean ustedes la distancia de los entrenudos la homogeneidad de los tallos primarios secundarios y terciarios y más adelantito vamos a hablar acerca de los pesos que tiene que tener pero bien importante y lo más lo más importante lo más se me fue la palabra la clave poder tener 10 tallos molederos por metro lineal si yo tengo doble hilera entonces debería tener 10 tallos molederos en una hilera 10 tallos molederos en otra hilera vayan haciendo números cada tallo tiene que pesar el día de la cosecha 2 kilos ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? hay un concepto que se le conoce como coeficiente de cultivo que no es otra cosa más que el desarrollo que va teniendo la planta a lo largo de su ciclo y inicialmente podemos empezar con un coeficiente de cultivo un coeficiente es aquel factor en el cual vamos a multiplicar una determinada cantidad pero sencillo nosotros vamos a multiplicar la evaporación diaria por este factor por este coeficiente entonces cuando nuestra planta está chiquita el coeficiente va a ser de 0.4 imagínense ustedes que cosechamos en enero vamos a poner el ejemplo de si me lo permite el ingeniero salvador perdón si me lo permite voy a poner el ejemplo de una parcela del ingeniero salvador farías en tamazula el ingeniero salvador le cortaron una caña una atmex en enero y el coeficiente de cultivo para enero es de 0.4 y la evaporación de tamazula en enero es de 4 milímetros entonces para nosotros poder saber cuál es la cantidad de agua que vamos a necesitar para un día de enero para un día de riego en enero multiplicamos 4 milímetros que se están evaporando por .4 y me va a dar una lámina de 1.6 milímetros muy poco a comparación de la cantidad de agua que va a necesitar un mes antes de que le suspendan su caña ¿verdad? a él le estarían suspendiendo el riego más o menos si le cortan en enero pues en diciembre ¿no? entonces la demanda máxima él la tendría en el mes de diciembre pero sin embargo en diciembre las evaporaciones de tamazula no son tan altas como en mayo él en mayo va a estar en el mes número 5 y su coeficiente de cultivo va a andar alrededor de 7 ¿cuál es la evaporación en tamazula en mayo? vamos a ver es de 6 milímetros entonces yo voy a multiplicar 6 milímetros que se evaporan en promedio en mayo por .7 entonces la lámina requerida para el ingeniero salvador va a ser de 4.2 vamos a cerrar en 4.5 esa es la lámina requerida esos son datos teóricos hay que estar observando si yo voy a hacer el riego dos veces por semana entonces yo acumularía el riego por día entonces si yo riego dos veces por semana quiere decir que yo acumulo el riego de tres días y lo doy en un día para el caso de un suelo vamos a decir franco arenoso para el caso de un suelo arcilloso tal vez yo con dos días sea necesario pero entonces tengo que aplicar el volumen de agua que se haya evaporado a lo largo de una semana y darlo en estos dos riegos pero vamos a hacer más específicos del riego por goteo un poquito más adelante esto nada más es para comentar que detrás del riego por goteo existen cálculos hidráulicos cálculos agronómicos que no pasan por alto y que por eso y como lo comento todos los procesos de producción de ingeniería y administración son fundamentales no por eso tienen que ser complicados como cañeros y como agricultores sabemos que las cosas se hacen en el campo no se hacen en el excel o en la computadora se hacen en el campo con la práctica y en el campo con la práctica las cosas tienen que ser sencillas si estoy hablando de conceptos muy técnicos por favor nada más considérenlo como un aspecto teórico al final en la realidad en el campo son aplicados y demostrados pero siempre nos dan la garantía de como ciencia que es ya está comprobado y se tienen resultados aquí está el ejemplo ya más aterrizado lo podemos ver por meses entonces en enero yo requiero 80 milímetros en febrero 100 milímetros en marzo 120 milímetros en abril 140 milímetros en mayo 160 milímetros en una temporada de lluvias puede ir desde 700 a los 1800 o más milímetros todo esto me conforma el volumen de agua que necesita mi cultivo hay que manejarlo como les comento con dos riegos por semana tres riegos por semana o habrá casos en suelos sumamente arenosos que aguanten un riego por semana o casos donde son suelos bien pesados bien arcellosos que a lo mejor con un riego por semana tenga ok ¿qué requerimos para instalar el río por goto en caña de azúcar? esta foto la tomé ahí cerca de Tierra Blanca en Veracruz vean ustedes cómo está el suelo es un suelo franco arcilloso pero está bien preparado número uno fundamental definir la fecha de siembra número dos plano topográfico análisis de agua y suelo una correcta preparación del suelo su subsuelo su rastra se acostumbran el arado siempre con tiempo algo fundamental para las regiones tropicales ojo Veracruz ojo Tabasco ojo Ingenio San Rafael de Puquec Ingenio La Joya mucho ojo Drenes si quieren meter río por goteo primero inviertan en drenaje fundamental no tiene caso invertir en río por goteo si durante la temporada de lluvia se me va a saturar el cultivo y durante dos meses la planta no va a respirar entonces hay que tener un buen drenaje para lograr altos rendimientos definir los caminos adecuados si yo voy a meter maquinaria si yo voy a meter un trailer de 20 toneladas tengo que observar que tiene que haber caminos lo suficientemente grandes para estar sacando esa cosecha bien importante bien importante contar con la maquinaria adecuada para el surcado y la instalación de la manguera si ustedes se fijan este es un surcador de caña tradicional con la característica de que es para doble hilera una pregunta que siempre me hacen ¿se puede meter río por goteo en hilera sencilla? si se puede no hay ningún problema Cuba lo hace hilera sencilla río por goteo no tiene ningún problema lo que nosotros recomendamos es la doble hilera y más adelante les voy a hacer hincapié en por qué pero me voy a enfocar en el concepto del implemento lo que vemos de arriba hacia abajo es un portacarrete ahí vamos a montar nosotros nuestro rollo de manguera enseguida vemos la barra portarramienta que cualquier agricultor tenemos para montar en nuestro tractor más hacia abajo ya vemos los alerones con los cuales nosotros vamos a surcar pero al centro de estos alerones podemos observar un tubo amarillo que tiene contacto con el suelo ese es un timón y esa es la clave del implemento que estamos viendo ahorita la clave del implemento para hacer riego por goteo en caña de azúcar es ese timón que no es otra cosa más que el que está haciendo la inyección de la manguera en el suelo es muy parecido a lo que sería un timón para fertilizar pero tiene ciertas características número uno es un tubo de dos pulgadas sin costuras para evitar cualquier roce además la boquilla que ustedes están viendo es de neopreno es un plástico rígido y tiene una curvatura especial para que los goteros no rocen y tampoco vayan a tener una fricción que los vaya a dañar más adelante lo vamos a ver con más detalle posteriormente a los lados vemos las ruedas de nivel fundamentales para que toda la manguera quede a la profundidad necesaria y precisa lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy que estamos instalando la manguera es pues ahora sí que como los que tenemos hijas el día que se nos casen nuestras hijas el día más importante de la vida ocurre durante el momento que hacemos el surcado hacemos la instalación de la manguera hoy me habló por teléfono un compañero cañero de Tamazula Mariano y me preguntó oye ¿puedo hacer la inyección de la manguera después de haber sembrado o sea ya cuando el cultivo germinó la respuesta fue sí se puede pero como en las olimpiadas ustedes empiezan y se van a aventar el clavado en las olimpiadas y el juez le pone 100 si ustedes van a hacer riego por goteo en caña de azúcar el 100 es meter la manguera al momento de su carne si ustedes quieren meter el riego el goteo cuando la caña ya germinó ya no vamos a llegar al 100 a lo mejor vamos a llegar al 90 se puede si se puede pero con esta acotación ya no vamos a llegar al 100 vamos a llegar al 90 ¿por qué? porque instalar la manguera puede ocasionar sacar caña y eso es despoblación que lo vamos a ver enseguida cómo nos afecta la despoblación el rendimiento ¿verdad? concepto clave el implemento de todo lo que he dicho por favor esto es lo más importante de la charla del día de hoy este implemento que ustedes están viendo ahorita y el concepto de la calendarización de las actividades junto con la descripción de cada actividad y su consiguiente auditoría de las actividades realizadas pero la foto que les presenté antes fue la más importante hasta ese momento esta es la más importante ahora sí hasta este momento lo que estamos viendo es como la fórmula de Einstein ¿por qué? porque es lo que define el río por goteo miran ustedes y este loco que trae pues miren nada la distancia a la cual tiene que estar colocada la manguera con respecto a la semilla la distancia que tiene que tener del tapado y cuál es la profundidad que tienen que tener estos factores muy sencillo si yo tengo una doble hilera de 60 centímetros al centro tiene que ir la manguera pero a una profundidad de 5 centímetros abajo de la caña entonces si yo entierro la caña si yo pongo la caña en el fondo de mi surco 5 centímetros abajo tiene que ir la manguera y ahí es donde el implemento que les mostré hace rato me tiene que depositar obviamente la manguera al momento que nosotros tapamos va a ser diferente en cada región pero por ejemplo nosotros aquí en Jalisco en el Chorocampo tapamos más o menos entre 10 y 15 centímetros porque nosotros en su mayoría germinamos con el temporal de lluvias hay regiones por ejemplo en el ingenio del molino aquí en en Nayarit donde la tapa puede ser un poquito más profunda porque ellos germinan en la época seca pero igual se germina sin ningún problema como lo estamos viendo aquí tenemos un aproximado de profundidad de la manguera aproximadamente 25 centímetros con respecto al nivel de suelo esta imagen si ustedes se fijan fue un corte que yo hice escarbé es un suelo muy arenoso fue fácil hacer ese corte y lo que estamos observando aquí es la manguera con respecto a la caña entonces tanto del lado derecho como del lado izquierdo tenemos la caña 30 centímetros de un lado 30 centímetros de otro o sea tenemos 60 centímetros y con una profundidad de 20 centímetros pero mucho ojo siempre es importante poner la manguera abajo de la caña ¿qué es lo que va a pasar con la raíz ahí? ¿se va a ir hacia la manguera? no otra cámara no se va a ir hacia la manguera ¿por qué no? pues porque si nosotros regamos correctamente de acuerdo a la recomendación que nosotros les estamos dando de acuerdo al análisis de suelo nosotros vamos a tener un bulbo húmedo y la raíz no tiene por qué andarse yendo a donde está la manguera la raíz se va a desarrollar en el bulbo húmedo donde nosotros vamos a lograr capacidad de campo entonces si ustedes tienen raíz dentro de la manguera es porque no dieron los riegos de forma adecuada ¿estamos de acuerdo? muy bien ¿qué es lo que pasa? ya después de que tapamos pues germina la caña estas fotografías son de Tepic en el gel molino se germinó en secas una MEX 69 290 ahí está el pelillo bonito germinó sin mayor problema malezas sin problema de malezas bueno ya entramos a lo más rudo de la plática que es la fertilización pero ya se me fue la hora me voy a tomar 20 minutos más espero su paciencia para hablar de este muy importante tema como su nombre lo indica es meterle agua al fertilizante agua agua con fertilizante mientras más tiempo lo hagamos mucho mejor porque siempre la caña cuando está tomando agua cuando está aprovechando los riegos pues los toma con todo y nutrientes aunque nosotros no fertilicemos el suelo tiene nutrientes que se diluyen en el agua y la caña se lo come si le falta agua come menos aunque nosotros hayamos fertilizado si hay una buena fertilidad en el suelo buenos niveles de materia orgánica buen nivel de humedad se va a hacer siempre una caña de mejor características aquí lo que estamos viendo siempre es este famoso bulbo el bulbo no es otra cosa que toda la el área que moja el goteo ¿verdad? y por eso ven ustedes aquí unas letritas NPK que es nitrógeno de N P de fósforo y K de potasio pero en realidad hay que meterle el calcio el magnesio el azufre el molideno el boro el hierro el zinc etcétera porque la planta no nomás come triple 17 o el nitrógeno fósforo y potasio entrego por goteo le vamos a dar todos los nutrientes que necesita que no tenga el suelo y si los tiene tampoco se los vamos a quitar hay que aplicar mucho zinc y no mucho zinc hay que aplicar la cantidad de zinc para poder la cantidad de zinc y de elementos menores en general para poder hacer las aplicaciones bien específicas de nutrientes para eso es el riego por goteo no es para meter nitrógeno fósforo y potasio no el riego por goteo en caña azúcar es para meter todos los macro y micronutrientes ese es un error que se comete mucho solamente se fertiliza con nitrógeno fósforo y potasio cuando hay que meterle calcio hay que meterle magnesio hay que meterle azúcar hay que meterle hierro hay que meterle zinc etcétera y la planta lo demuestra lo asimila porque la mayoría de los suelos en México son deficientes en hierro y en zinc no se diga nitrógeno puede ser que sean ricos en fósforo y puede ser que sean ricos en potasio para el caso de las regiones continental no aplica para la península porque las regiones continentales estamos hablando de suelos de origen volcánico bueno pues prácticamente lo que nosotros logramos con la fertilización es crear este bulbo húmedo para que la caña germine y sea favorable a su desarrollo sí ahora bien la fertilización es esto dosis frecuentes de fertilizante bien balanceada oye es que está desarrollando puro nitrógeno pues sí pero acuérdense que la célula de los vegetales es más magnesio la clorofila la clorofila magnesio y hierro si yo puedo aplicar cantidades ingentes de nitrógeno y sacar 200 toneladas pero no se trata de eso nosotros somos productores de azúcar nosotros somos productores de hoja sí para producir azúcar tenemos que tener un balance correcto entre el magnesio entre el potasio entre el zinc y todos los microelementos no por ser elementos menores son costosos o no por ser fertilizantes solubles son costosos ahorita les voy a presentar los números sí también podemos utilizar aguas que normalmente no son aptas como las melasas pero lo vemos más a fondo y si alguien tiene interés particular lo podemos hablar a detalle también es importante siempre pues suspender el riego antes de la cosecha o evitar que nuestros goteos no sean cosechados en el primer tercio de zafra que en algunos ingenios hay lluvias para evitar pues que obviamente la maquinaria pueda dañar por un suelo húmedo nuestro campo hay dos tipos de formas de fertilización uno es por cantidad y el otro es proporcional lo que nosotros normalmente usamos es por cantidad que quiere decir kilogramos por hectárea el otro que es proporcional tiene que hablar acerca de la conductividad eléctrica que la conductividad eléctrica es un tema muy sencillo que es la cantidad de sales que nosotros tenemos en una determinada cantidad de agua en función de la aplicación de determinados fertilizantes ustedes saben que mientras más sales hay en el agua la conductividad eléctrica incrementa o sea el arco eléctrico la comunicación entre los electrones se incrementa pues porque hay más elementos de transferencia de electricidad que quiere decir algo muy sencillo que yo puedo estar aplicando siempre que haga un riego una cantidad siempre de agua con nutrientes eso es la fertilización proporcional y siempre va a estar balanceada con el pH y el concepto de conductividad eléctrica también lo manejamos en partes por millón partes por millón es una medida de peso no es nada de que asustarse es una medida de peso cuántas partes por millón hay en un litro de agua de determinada cantidad de determinado elemento no es nada del otro modo lo podemos hacer si lo podemos hacer es mejor si es mejor se puede hacer en caña si se puede hacer en caña Metafim tiene los equipos para hacerlo si y lo podemos hacer y lo estamos haciendo en algunas regiones sin ningún problema es mejor que la fertilización por cantidad si pero de forma práctica tal vez por cantidad sea algo más sencillo para los operarios pero lo podemos hacer proporcional para los cañeros que se animen a hacerlo y hay cañeros que son hortaliceros y lo hacen en la hortaliza se puede hacer en caña se puede hacer en caña bueno es bien importante que nosotros hagamos este balance entre aniones y cationes aniones son dos moléculas que vamos a tener con cargas negativas cationes son todos los que tienen cargas positivas y este es un balance que se hace para que la conectividad eléctrica en el agua sea la óptima el pH también es importante todos sabemos que el pH en pasta saturada para que la caña esté trabajando óptimo anda alrededor de 5.5 6.5 para que todos los nutrientes en el espectro puedan ser asimilados incluyendo el hierro que es uno de los más difíciles del fósforo también entonces entre estos dos elementos puede haber una situación que a uno le gusta un pH y a otro le gusta otro pH pero siempre tener un pH óptimo entre 5.5 y 6 6.5 nos va a garantizar que caña de azúcar vamos a tener siempre la mejor asimilación de nutrientes y eso lo podemos lograr sin ningún problema con riego por goteo ¿qué fertilizantes trabajamos en riego por goteo para caña de azúcar? la urea el nitrato de amonio el sulfato de amonio el nitrato de calcio el nitrato de magnesio el nitrato de potasio el MAP el cloruro de potasio el nitrato de potasio un poquito muy caro yo hasta ahorita no sé de un cañero que lo utilice más bien trabajan con el cloruro de potasio el sulfato de potasio con algunos y microelementos hierro sin calcio sin ningún problema o fórmulas para llegar a hacer la aplicación de los nutrientes esta es una gráfica bien interesante porque justamente nos habla de un tema fundamental en riego por goteo en fertilización que es la solubilidad de los fertilizantes fertilizantes como urea son bien solubles en agua pero fertilizantes como el sulfato de potasio no son tan solubles así es de que siempre cuando estemos nosotros haciendo la aplicación de un fertilizante tenemos que tener en cuenta cuál es la solubilidad de este qué solubilidad es algo bien sencillo aquí yo tengo una taza de café yo sé con qué porcentaje de solubilidad del azúcar se logra desintegrar aquí es un ejemplo yo a mi café no le pongo azúcar pero a otras cosas si les pongo azúcar como a los higos cristalizados pero en el caso particular de la solubilidad de los fertilizantes siempre hay que buscar que la fórmula que hagamos no deje sedimentos porque esos sedimentos hablaron de que yo hice una mala formulación no hay que combinar diferentes fertilizantes ahorita lo vamos a ver pero eso es bien importante que si nosotros vamos a utilizar un fertilizante incluso la urea siempre hay que estar observando que se solubiliza incluso el cloro de potasio nada más una cosa bien importante que sea blanco soluble que no sea el rojo que utilizamos normalmente en el tractor ese no sirve para el riego por goteo muy importante si tienen que ser fertilizantes que se solubilicen porque si no luego vamos a tapar nuestra manguera de riego hay que tomar muy en cuenta que el calcio no se puede mezclar ni con el azufre ni con el fósforo porque luego provocamos sulfato de calcio o fosfato de calcio que son plastas estas dos acotaciones son bien importantes y si vamos a hacer riego por goteo y vamos a hacer fuertiriego nunca tenemos que combinar el calcio con fósforo o con azufre si por eso siempre en riego por goteo tenemos varios tanques de mezcla uno para el nitrógeno para el potasio y para el magnesio otro para el potasio si y como le vamos a hacer cuantos niveles de cuantos que nutrientes necesita la caña bueno pues aquí está este dato para hacer una tonelada de caña nosotros necesitamos 1.14 unidades de nitrógeno que unidades kilos literalmente nosotros si queremos llegar a 200 toneladas pues entonces necesitaríamos aplicar 228 unidades de nitrógeno y ustedes me preguntarán con que aplico 228 unidades de nitrógeno yo simplemente 228 dividido entre 60 entre 46 perdón que son las unidades de la urea en teoría con 500 kilos de urea estaría yo llegando a 228 unidades de nitrógeno son conceptos vamos a decir matemáticos que se tienen que desglosar cada uno de estos nutrientes para saber cuál es la cantidad que vamos a aplicar ojo no quiere decir que esté recomendando urea no solo lo puse como ejemplo de preferencia hay que utilizar nitrato de amonio bueno no hay nitrato de amonio en el mercado fosfonitrato o 132 o sulfato de amonio o urea en el caso de nitrógeno en el caso del fósforo ácido fosfórico nos ayuda a bajar el pH y a acidificar nuestra muestra nuestra muestra en el caso de potasio cloruro de potasio blanco soluble es el que está un poquito más caro al final de toda la formulación calcio puede ser que no lo apliquemos como nitrato de calcio lo podemos hacer como enmiendas de cal agrícola o de yeso agrícola vamos a depender de la capacidad de intercambio catrónico que tenga nuestro suelo y de si necesitamos incrementar el pH o si por lo o si por el contrario necesitamos hacer un lavado de sales y entonces el sulfato de calcio va a ser el indicado como fuente de calcio magnesio puede ser el sulfato de magnesio es un utilizante que la caña agradece muchísimo el magnesio el azufre lo mismo es un promotor de nitrógeno el hierro forma parte de la estructura de la célula hierro y magnesio si ustedes quieren ver sus cañas verdes no solamente con el nitrógeno hay que meterles magnesio y hierro el cobre el manganeso el zinc y también muy importante el boro como se distribuyen los nutrientes a lo largo del cultivo si ustedes se fijan en esta gráfica son 12 meses entonces aquí tenemos los porcentajes de crecimiento si ustedes se fijan que aproximadamente en el mes 7 el cultivo llegó a su top y empieza ya ya no está haciendo elongación detallo ni engrose detallo ya lo que está haciendo es ella una maduración prácticamente lo que está haciendo es la transformación de lo que nosotros hacemos como cañeros azúcar porque el azúcar porque el azúcar lo hacemos en las cañas en el ingenio se extrae por eso es bien importante que nosotros tengamos foco para hacer rendimiento en toneladas pero siempre pensando en que estamos haciendo azúcar no que estamos haciendo hojas ni que estamos haciendo paja y con una fertilización adecuada es como se logran los rendimientos favorables en el carven hasta ahorita este es el punto más importante de la plática altos rendimientos son altos rendimientos en carven no solamente en toneladas por hectárea y todos los cañeros de México y bueno un saludo para los que no estén en México pero el cañero mexicano más vale su caña mientras más azúcar tiene si ustedes fertilizan bien balanceadamente en parte de riego obviamente sus rendimientos de carven siempre van a estar por arriba y si no me creen échense un ojo a la estadística de la safra 20-21 y vean los números de Tamazul 100 aplicaciones de riego por goteo logran excelentes millones de carven en extracción en esta solamente vemos nitrógeno fósforo y potasio nitrógeno es en azul potasio es en rojo fósforo es la línea punteada en amarillo entonces vemos cómo se comporta al principio sí la demanda está enfocada en nitrógeno estas dos cuántas unidades dijimos 228 unidades de nitrógeno para 200 toneladas las vamos a buscar en los primeros tres meses y vamos a seguir losificando pero no más allá del mes 6 nosotros si queremos llegar a niveles óptimos de sacarosa tenemos que trabajar prácticamente a partir del mes 3 con potasio 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 calcio boro olideno nutrientes promotores de la formación de azúcares y el riego por potasio es fundamental para lograr excelentes niveles de sacarosa fundamental y en todo el mundo hay literatura que habla de ello siempre eso es inequívoco en el programa en el programa de fertilización nosotros tenemos siempre que identificar nuestras etapas fenológicas la variedad que estamos nosotros teniendo y obviamente la fertilización eso es fundamental que nosotros la hagamos en el momento adecuado yo no puedo estar aplicando nitrógeno después del mes 6 porque lo único que voy a hacer paja y el día que si ustedes todavía queman digo yo cosecho en verde pero si ustedes todavía queman pues el día que quemen su caña ese día se va a ir todo el fertilizante que gastaron es mejor invertir la nutrición en lo que se queda en el tallo que es el azúcar entonces por eso la fertilización tiene que estar enfocada en hacer azúcar no en hacer paja si ustedes cosechan en verde pues tampoco como que les conviene mucho meterle la lana a la paja porque al final de cuentas pues es una planta C4 y lo que está desarrollando son hojas entonces puse el ejemplo del nitrógeno y hablé de esas 220 unidades pero nada más para ponernos en contexto del nivel de nitrógeno que requeriríamos pero pongámosle atención a los niveles de potasio a los niveles de fósforo a los niveles de calcio a los niveles de azufre a los diferentes nutrientes si nosotros vamos a hacer una inversión de altos rendimientos es porque vamos a hacer las cosas como lo dijimos desde un principio bien ajustadas a la nutrición que hoy por hoy ya hay mucha literatura para saber qué cantidades aplicar en qué momento aplicar para lograr lo más importante pues tener una muy buena germinación miren yo les voy a platicar como premisa y pedí permiso al ingeniero Mario Íñiga líder de CNPR en la ingeniería de Tamazula para poner estas fotografías aquí presentes esta es una caña que dio rendimientos superiores a las 250 toneladas por hectárea ustedes verán que la característica de esta fotografía es una caña doble hilera no no es una caña doble hilera una caña hilera sencilla tampoco esta es una super cepa lo que estamos viendo aquí a diferencia de una caña doble hilera es que las cañas en doble hilera no tienen cañas en el centro esta es una caña esta es una cepa completamente ancha de 60 centímetros donde nosotros vamos a identificar una gran cantidad de tallos pero lo más importante es lo que vamos a ver al final cuántos tallos molederos llegamos nosotros a poner por hectárea regresando un poquito ya al tema de la nutrición y les prometo que voy a ser breve para dejar espacio a sus comentarios esto es bien importante en el tema de la nutrición para mí esta es la la gráfica que concluye muchas dudas estoy siendo reiterativo en hidrógeno fósforo potasio pero como hay la cantidad en porcentaje para cada uno de los nutrientes nitrógeno fósforo potasio ahorita lo vamos a ver los hay en azufre en magnesio en calcio en hierro para que nosotros no quitemos por favor de la mente la aplicación de todos los nutrientes no se incrementan demasiado los costos si lo vemos en porcentajes el primer mes 5% de nitrógeno 30% de potasio segundo mes 20% de nitrógeno 30% de fósforo perdón tercer mes 30% de nitrógeno 30% de fósforo 20% de potasio cuarto mes 40% de nitrógeno 10% de fósforo 20% de potasio quinto mes 5% de nitrógeno se acabó la canción con el nitrógeno y empezamos a darle duro con el potasio y el sexto mes otro 30% de potasio entonces aquí podemos ver cuántas unidades se requieren cuántos kilogramos de nutriente por tonelada de caña de 0.7 a 1.2 de nitrógeno de 0.4 a 0.8 de fósforo de 1.4 a 1.8 de potasio esto es en la literatura cañera todos lo sabemos desde la época de la edición de diferentes manuales como la del doctor Lascano del Infofos para todos los que recuerdan esas capacitaciones exquisitas del doctor Lascano ya hablan de esta información esta es una información que está en la literatura desde los 70's incluso y aquí lo podemos ver también la distribución a lo largo también en porcentajes para el caso de 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 otra de otra fuente y bien ¿qué es lo que hacemos nosotros en Metafina con este tema de la nutrición? pues les damos asesoría directa asesoría directa para que ustedes hagan la fertilización de acuerdo a los análisis de suelo y les hacemos un programa de fertilización y además pues les presentamos los costos obviamente nosotros no vendemos fertilizantes pero tomamos la información de los costos en el mercado y podemos decirle que hoy por ejemplo 200 este una fertilización promedio para caña pudiera andar fluctuando entre los 8, 9, 10 mil pesos para lograr estos rendimientos de 200 toneladas así es aquí tenemos otra gráfica para diferentes niveles obviamente aquí si ustedes se fijan tengo diferentes niveles de potasio porque los niveles de potasio nosotros podemos aplicar en su totalidad o considerar lo que está en el suelo la mayoría y siempre se recomienda dejar en el suelo lo que hay en el suelo y aportar de forma externa lo que la planta necesita pero los costos se van a incrementar tal vez hasta 15 mil pesos por hectárea y nosotros queremos aprovechar las condiciones de los suelos mexicanos sobre todo de origen volcánico podemos aprovechar esas reservas de potasio que tenemos pero bueno siempre lo recomendable va a ser que nosotros la hagamos las aplicaciones externas obviamente aquí como les digo tengo una tabla con las diferentes fuentes de fertilizantes aquí esta es una fórmula fíjense ustedes con urea con 20-10-10 con fosomitrato con 1-32 con sulfato de amonio con ácido fosfórico con MAC clube de potasio blanco soluble sulfato de potasio y elementos menores 9 mil 400 pesos obviamente en este tema de la fertilización siempre hay que tomar en cuenta el análisis de suelo hay que tomar en cuenta que hay que hacer enmiendas enmiendas como que aplicación de materia orgánica incluso aplicación de cal lo de Yesfagric creo que voy a dejar un espacio para preguntas porque también no es muy agradable estar escuchando a una persona por hora y media Eli te dejo cámaras y micrófonos ¿me escuchas? ¿ya me escuchas? ya hola creo que ahora sí vamos a necesitar los audífonos para no hacer eco muy bien muchas gracias ingeniero la verdad es que muy completo y sé que al final te apresuraste un poco pero espero que todos hayan entendido bien la información tenemos un par de preguntas al momento no hay muchísimas pero si alguien tiene una pregunta es el momento de hacerlas muy bien empezamos Ricardo nos pregunta idealmente sería implementar dos mangueras de goteo por surco de siembra o hay datos que evidencien una diferencia de rendimientos al utilizar solo una manguera de goteo por surco no con una sola manguera es necesario no hay necesidad de meter dos mangueras muy bien muchas gracias hubo dos tres preguntas que se referían al equipo con el que se instala la manguera de riego no sé si tengas alguna información muy bien como lo comenté tenemos todas las características para todos aquellos que quieran datos específicos y medidas para hacer un implemento óptimo nos pueden escribir les podemos hacer llegar la información netafim de línea cuenta con el inyector o sea lo podemos cotizar el inyector de manguera el rodillo portacarrete y las ruedas de nivel de tal manera que si ustedes ya tienen la barra portahramienta y los alerones para el surcado conviertan su equipo a un equipo de instalación de manguera de riego al mismo tiempo que van surcando con estos tres elementos el rodillo portacarrete el inyector de la manguera y las ruedas de nivel ok muy bien muchas gracias eso resuelve varias dudas que se repetían también desde desde el principio de la presentación nos preguntaban si es mejor el surco piña o el surco sencillo lo volvieron a preguntar ahorita la verdad es que les voy a platicar en Tamazula tuvimos una experiencia bien interesante con dos hermanos un rancho como de 50 hectáreas un hermano dijo tipo piña y el otro hermano dijo hilera sencilla 25 hectáreas para acá 25 hectáreas para allá con la variedad ATMEX mismos resultados ¿cuál es la diferencia? en hilera sencilla ustedes van a meter de acuerdo a la distancia que traigan entre surcos vamos a decir 1.40 van a necesitar 7.600 metros lineales de manguera de cintilla se le conoce normalmente pero nosotros aquí en Netafin le decimos manguera en doble hilera vamos a necesitar solamente 5.000 metros lineales porque con una manguera vamos a regar dos surcos entonces la diferencia es que ustedes bajan costos en doble hilera esa sería la diferencia muy bien muchas gracias porque si nos preguntaron varias veces pregunta Wilson ¿cuál es el tiempo en promedio en que se debe renovar el material de riego en un proyecto pensando en la duración de la manguera? normalmente están volteando a los 8 años y más que nada porque la cepa ya requiere renovación ya hay tanta despoblación en el cultivo que ya no es conveniente pero la manguera sigue ahí el médico Octavio Godoy en Auclán con una caña de 12 años una MX 69 290 volteó pero la manguera seguía regando y sin problemas lo que nosotros recomendamos es que a los 8 años ustedes hagan su volteo e incluso pueden hacer la extracción de la manguera para que se recicle lo único que hay que hacer es pasarle un subsuelo y bien importante se puede reciclar esta manguera pero 8 años sin problema les dura la manguera sobre todo si la cuidamos dándole su mantenimiento adecuado que también es otra de las preguntas que qué mantenimiento se le tiene que dar al sistema de riego en caña importantísimo prácticamente estar trabajando con fertilizaciones acidificadas eso nos va a permitir que se evite la formación de carbonatos que es el principal elemento que podría llegar a tapar los goteros y eventualmente estar haciendo revisión de los mismos siempre 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 acuérdense que el sistema de riego es como el sistema circulatorio de cualquiera de cualquier animal si no tiene riñones no funciona en el sistema de riego por goteo la bomba es el corazón y los filtros son los riñones entonces hay que tener los riñones adecuados para el sistema de riego hay que tener los filtros adecuados para el sistema de riego de acuerdo a la calidad de agua que nosotros tenemos partiendo de estos dos conceptos que yo tengo un buen sistema de filtrado y que mis fertilizaciones están acidificadas o sea la fertilización es ácida y bien manejada ácida me refiero valores de 5.8 incluso 6 recordemos que el neutro es 6.5 eso ya me va a ayudar muchísimo a evitar taponamientos que otro detalle es bien importante para el mantenimiento de riego por goteo enterrado en caña de azúcar la aplicación de trifluorilina que es eso es una herbicida que yo aplico en el momento que a mí el ingenio me dice ya no puedes regar más está suspendida tu caña en 30 días te vamos a cosechar entonces yo doy un riego solamente para hacer la aplicación de este producto que lo que va a generar es una protección un sello alrededor de mi gotero para que la raíz no se vaya a meter al gotero aún sin embargo los goteros tienen una tecnología antirraíces que evita que la raíz pueda llegar a tapar el propio gotero pero en términos generales esos son los tres puntos bien importantes para tener un riego por goteo siempre sin taponamiento el sistema de filtro adecuado en función del análisis de agua la siempre circulación de nuestra fertilización y finalmente el número tres la aplicación de trifluoralina famoso de Trel o cualquier otra marca para evitar que los goteros se me lleguen a tapar y se me pasaba la más importante lavado de finales nosotros todos los proyectos de caña de azúcar o de riego por gotero enterrado le ponemos un manifold de lavado que no es otra cosa más que un tubo que colecta varias mangueras de riego en la parte final y que con una válvula yo puedo abrir no sé 18 surcos al mismo tiempo y cualquier sedimento que pudo haberse ocasionado estarlo limpiando cada cuando cada 15 días cada mes según la calidad de agua que yo tenga y recordemos siempre Natafin estamos con ustedes en la posventa tanto agrónomos como hidráulicos para el mantenimiento de sus equipos claro que sí muy importante también tenemos en Natafin ofrecemos servicios técnicos y agronómicos que pueden contratar una póliza anual de servicios para estarle dando mantenimiento a su sistema de riego muy bien tengo una pregunta que me gustaría unir con otra primero nos pregunta Miguel si podemos instalar riego por goteo para cualquier tipo de suelo y me pregunta si es necesario para la instalación realizar una nivelación de suelo y también cuál sería la diferencia entre lo que instalamos de manguera de riego en un suelo plano o en un suelo con desnivel excelentísimas preguntas me están ayudando a un montón de cosas que dejé pendientes estás en Newtinge perdón excelentes preguntas me van a ayudar a tomar los temas que no toqué que son súper importantes lo primero en todos los suelos se puede en todos los suelos se puede excepto en aquellos que no tengan drenaje si su suelo no tiene drenaje primero pongan drenaje número uno que otros suelos se nos complica los suelos pedregosos si en sus terrenos tienen piedras del tamaño de 6 pulgadas es bien complicado o sea pero en qué proporción una piedra de 6 pulgadas cada 2 metros cuadrados ahí sería muy complicado si ustedes tienen no sé terrenos con piedras de aproximadamente 2 pulgadas del tamaño de un puño se puede ya trabajar 3-4 piedras por metro cuadrado con esas características se puede trabajar de ahí en fuera en todos los suelos podemos trabajar sin problemas temas de topografía se tiene que nivelar el terreno no es necesario nivelarlo ¿por qué? por la cosa más importante que se me pasó decir porque Netafim tiene un sistema de goteos autocompensados de última generación que me van a permitir a mí tener la misma cantidad de agua en las partes más bajas de los terrenos como en las partes más altas para los que conocen las regiones de Tamazula mucha caña se siembra como que si fueran cuamiles ¿qué quiere decir un cuamil? pues en el cerro entonces con topografías hasta del 6 vamos a pensar un 5% o sea un desnivel de 5 metros en 100 metros lineal ahí la mayoría de goteos son autocompensados ¿y cuál es la ventaja? pues eso que no se necesita nivelar oye pero yo tengo un terreno con lomas ahí lo más importante es que ustedes hagan el drenaje el tema de la irrigación lo vamos a dominar sin problema con con los goteos autocompensados y se me enfrió la otra pregunta ¿cuál era la la tercera? ¿cuál era la diferencia en el producto que tenemos que instalar en un sistema de riego con desnivel o uno plano? ah perfecto y justamente en este mismo tenor la diferencia va a ser que en el terreno con desnivel necesitamos un goteo autocompensado y en el terreno plano ya no sería necesario obviamente es más económico para eso siempre vamos a pedir un estudio topográfico y ya va a depender el tamaño o mejor dicho la distancia de la regante para el tema de los goteos que no sean autocompensados ¿qué pasa? normalmente si yo tengo un terreno plano pero quiero que mis surcos sean más largos yo le puedo meter un goteo autocompensado y eso me va a permitir que incluso en terrenos planos yo meta goteos autocompensados me estoy ahorrando más PVC pero eso ya sería meternos en temas más técnicos de hidráulica que habrá oportunidad en otra charla de abordarlos claro que sí preguntaban que era más caro pues ahí ustedes tendrían que considerar si les es más barato nivelar el suelo o invertir en el sistema autocompensado ¿no? muy bien deja busco otra es más barato es más más barato meter en el riego por goteo autocompensado que nivelar ahí tienen la respuesta amigos ¿qué calibre de manguera recomendamos para el riego de caña? supongo que enterrado ¿qué es lo que estamos hablando? fíjense qué interesante las preguntas están haciendo toda la toda la plática el calibre 12.500 en adelante ay qué rápido muy bien gracias eso era lo más importante sí 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 les dejamos también aquí en los folletos las fichas técnicas de los productos que recomendamos para riego de caña de azúcar y el folleto con todos los productos que recomendamos no nada más la manguera de riego sino todo el sistema vamos a hacer una última pregunta porque por tiempo ya nos está comiendo todas las personas que están poniendo como comentaba el ingeniero Efraín que están poniendo sus casos especiales de hoy tengo tantas hectáreas tengo este problema bla 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 esos esos por favor háganlo llegar ya sea al correo del ingeniero Efraín o al de Netafim México y a esos casos como más especiales tendríamos que dedicarle un poco más de tiempo y pues para alcanzar a contestar la mayoría de las preguntas por favor háganlo llegar por allá te mandan muchas felicitaciones por la ponencia y ya sé hay varias preguntas que nos hicieron sobre la mención que hiciste de la super cepa este nos están preguntando que cuál fue o sea cómo la lograron cuál fue cuál fue el sistema de riego que utilizaron qué bueno qué bueno que causó interés y qué bueno que están preguntando porque de otra forma pues no lo hubiera podido platicar de todos modos es la tercera parte de de esta de esta charla aunque en esta parte en este en este webinar solamente van a ser dos días seguramente vendrá un tercero donde vamos a enfocarnos ya específicamente cómo se trabaja con la super cepa pero de una forma muy sencilla les comento cuando nosotros hacemos doble hilera normalmente hacemos una una uve verdad sí qué es lo que pasa con la super cepa nosotros esta uve la dejamos en forma trapezoidal con qué finalidad en lugar de dejar una caña en cada en cada surco lo que hacemos es poner en el trapecio todas las cañas si nosotros normalmente ponemos dos cañas aquí y dos cañas acá en esta parte en esta parte trapezoidal lo que hacemos es meter hasta cuatro o cinco o seis cañas esto nos da una gran cantidad de detallos que lo vamos a ver mañana cuando hablemos del conteo de tallos dónde va la manguera en la parte de abajo aquí es el truco para que la raíz de la caña no se interne en el gotero aunque esté abajo de la cepa es que lo pongamos a una profundidad de cinco centímetros abajo de la semilla y la otra siempre mantener capacidad de campo en el bulbo húmedo ¿se acuerdan lo que le comentaba acerca del bulbo húmedo? entonces este bulbo húmedo que es prácticamente todos esos 35 centímetros 25 centímetros que tiene la caña para su crecimiento es donde se tiene que desarrollar el sistema radicular de la super cepa eso me evita muchos problemas de maleza por cierto para las regiones tropicales del sureste y me va a mí a permitir tener una caña con más rendimiento y más tiempo de vida pero más que tiempo de vida sobre todo el rendimiento ya saben ustedes que lo que nos truena el cañero es que la despoblación se nos va agravando año con año es como cuando se nos cae el pelo ya cada vez más se nos va cayendo más el pelo y así pasa con la caña hasta que ya no hay más que unos 2-3 pelos por ahí de caña con la super cepa logramos tener una cantidad suficiente de tallos más consolidados que no por eso no se va a perder cepa obviamente se pierde pero se logra un amarre mucho mejor ¿quién hizo esto? pues el ingeniero Mario Íñiguez que es un cañero que tiene más de 20 años de riego por goteo con una variedad específica en Tamazula e incluso podemos en su momento organizar una visita presencial o también estoy por sacar un documento que se va a publicar al respecto porque también estamos haciendo ensayos en Veracruz así es de que está bien interesante espero más o menos haberles dado un poquito de claridad muchas gracias igual todas las personas les recuerdo esta plática continúa mañana a las 4 de la tarde pero hay que registrarse les dejé aquí en las preguntas en el chat este publicado el link para que puedan registrarse para el módulo 2 que es el día de mañana a las 4 el link que utilizaron para el día de hoy no les va a servir para mañana hay que volver a registrarse les dejé ahí el link lo pueden copiar y pegar en su explorador y les va a abrir el formulario de registro este muy importante si quieren continuar con la información también las personas que nos están preguntando precio el precio este varía muchísimo dependiendo de las condiciones de su terreno del tamaño obviamente porque es para saber cuánto material van a necesitar si a ustedes les interesa cualquier cotización de sus proyectos este por favor con sus datos a cualquiera de los correos que tenemos en la pantalla para poderlos contactar con el asesor comercial de su zona y que ellos les ayuden con la cotización porque de verdad el precio varía muchísimo y bueno pues por tiempo les comento también todas las preguntas que no alcanzamos a contestar por favor háganosla llegar con todo el gusto del mundo se las contactamos ahora sí que con más calma pero sí a cualquiera de los correos muchas gracias Efraín por tu tiempo y a todas las personas que se quedaron nos pasamos un poquito del tiempo pero gracias por su asistencia y van a poder encontrar esta grabación en nuestro canal de YouTube que también les dejé el link ahí en las preguntas muchas gracias a todos por su amable atención los esperamos mañana saludos ahí están mis datos por favor con toda confianza a WhatsApp o al correo nos ponemos en contacto nos vemos mañana muchas gracias gracias Eli hasta luego